Cuando navegamos por la red, podemos encontrar las llamadas que se realizan a 9-11. Muchas de estas son una broma que se han planeado con anterioridad. ¿Qué pasa cuando estas llamadas parecen ser reales y a la vez muy ateradoras? Te advierto que el siguiente audio puede herir tu sensibilidad. Bienvenidos a Mundo Oculto. En la actualidad, existen muchos audios de llamadas al 9-11 que se han publicado en la red. El que te mostraría a continuación es uno de aquellos del que no podemos obtener información, por más investigación que se realice. Te pido que pongas atención al siguiente audio. 911, ¿me necesitas asistencia? Okay, sir. I am notifying the police. Are you athand? Pertohus. No, no, sir. But I need you to confirm your address first. It's my pardon, too. Okay, the police are on their way, but I need you to calm down. Do you know if it's a man or a woman? No, no. I just saw the back of their head and his scalp was ripped off. Excuse me, sir. It's the skin that was hanging out the side of your head. He started to work towards everything. And he has started to be. ¿Estás capaz de llegar a la próxima? No, estoy en la cloneta. Oh, wait. I need you to stay calm. ¿Tienes algo que has usado para determinar? Um... There's some hangers. Ok. Take one of the hangers and straighten it out. Ok, sir. ¿Hay algo más? ¡Ale! ¿Qué haces? ¡Ale! 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 Es muy difícil comprobar la velocidad de la llamada. Por lo que te dejaré mis propias conclusiones. La primera, es que la llamada sea una simple broma. Esto por la frase de, hola soy Casper. Haciendo alusión a la serie infantil animada. En donde un fantasma es el protagonista. Pero por qué arriesgarse de tal manera que incluso puedan encontrar tu ubicación. Y de esa manera ser sancionado por la ley. El tiempo de la llamada es el suficiente para que puedas ser rastreado. Y de esta manera encontrado por la policía. La segunda, y la más temida, es que la llamada sea real. Prestemos atención, el momento que se describen a los supuestos asesinos. En donde se menciona que su piel, colgaba de un lado de la cabeza. La voz de Rick, parece tan asustada. Y acorde al momento que estaba viviendo. Además, no muestra ningún signo de que lo esté haciendo por simple diversión. Tú eres el que decide si es real o simplemente es una broma. Pero qué tal, si esta noche te pasa algo parecido. Y te encuentras a estos misteriosos asesinos. Y te susurran al oído. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Para seguir recibiendo más contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Un agradecimiento especial a Mike Ishinoda, quien fue el que publicó el audio de esta llamada. Te invito a que visites su canal. Recuerda que esto es Mundo Oculto.